Fin de ciclo. El perfil de DT que quiere el de fútbol de Boca para reemplazar a Hugo Ibarra. En caso de no poder revertir este deslucido presente futbolístico, Ibarra ya dejó en claro que no quiere hacerle daño al club y dará un paso al costado. Román, por su parte, está atento a su situación, más allá de haber viajado a España para volver a jugar al fútbol en la fiesta del centenario de Villarreal. El actual vicepresidente de Boca charla frecuentemente con el consejo sobre el futuro del negro y, si bien todavía no se animan a pensar nombres para que lo sucedan en algún momento, como ocurre todo el tiempo en este fútbol donde mandan los resultados, si tienen en claro el perfil de DT que contratarán una vez que se libere el banco de suplentes. La dirigencia de Boca buscará un entrenador con experiencia, con espalda y voz de mando en el vestuario y en la cancha. Pero que no sea un hombre de la casa, sino alguien ajeno a la institución. De esta manera, las opciones se achicarán y les bajarán el pulgar a técnicos de las inferiores, exjugadores y referentes, como Martín Palermo o Carlos Tevez. Esto se debe a que ya apostaron por Sebastián Bataglia y Hugo Ibarra y quieren modificar el proceso. Asimismo, no tienen intenciones de que se desgaste, aunque sea mínimamente, la chapa de ídolo de ninguna gloria por un paso fallido en la dirección técnica y una serie de resultados adversos.